Aquí te pide, por favor, tienes que utilizar un Google Authenticator antes de comenzar la verificación del ID. Tú puedes utilizar Google Authenticator, pero yo recomiendo utilizar Auti. Auti es una aplicación que da códigos de two-factor, lo que son necesarios para tener seguridad en tu cuenta. Tiene dos opciones, puedes descargar la extensión de Chrome o descargas la versión para Android. Tú decides cuál vas a descargar. Igual, vamos a ayudarte a configurar cuando hayas ya descargado la aplicación de Auti en tu teléfono. Te va a aparecer esta pantalla para que coloques tu número telefónico y tu correo electrónico. Colocas el código de tu país, tu número telefónico sin el cero y tu correo. Preferiblemente el mismo que estás utilizando en CoinEx. Sin embargo, puede ser también otro, como podrán darse cuenta. Después de eso, el sistema les va a preguntar cómo quieres obtener un código para validar tu Auti. Para validar que sea realmente tú quien está configurándolo en tu teléfono. Yo recomiendo utilizar la opción de llamada porque cae más rápido. En cambio, el mensaje de texto tarda mucho en caer. Te van a llamar y te van a dar un código de cuatro números. Quizás en el tiempo pongan más números, pero en estos momentos son cuatro. Después de que tú pones el código, disculpen que no ponga la pantalla poniendo un código, pero no le puede tomar foto. Te va a aparecer cargando. Y cuando termine de cargar, que verifique, te va a aparecer esta pantalla. Aquí aparece una cuenta de Uphold porque la persona que está creando esa cuenta de Auti ya tiene cuenta Uphold. Y para crearse una cuenta, Uphold exigen utilizar Auti automáticamente. Entonces les crea automáticamente su token de Uphold. Sin embargo, queremos añadir nuestro token de CoinEx en nuestro Auti. Hacemos clic en agregar cuenta para crear nuestro token de CoinEx en Auti. Y nos va a pedir que escaniemos un código o que ingresemos la llave manualmente. Tenemos esas dos opciones que voy a explicar más adelante en el video. Podemos dejar el teléfono así en esta pantalla mientras continuamos. Para comenzar el procedimiento, vas a colocar tu correo electrónico y vas a hacer clic otra vez en Get Code para que te llegue tu código. Luego toma el código otra vez y vamos a colocarlo aquí donde hemos colocado el correo electrónico y hacemos clic aquí en Submit. Después que coloques tu código, te va a aparecer esto que está aquí. Esto es un código QR y un código de texto. Es muy importante que guardes el código de texto en un archivo de Word con contraseña o un archivo de blog de notas y tienes un sitio muy seguro para guardarlo. Este código QR lo puedes escanear desde el teléfono utilizando la aplicación de Auti o puedes escribirlo manualmente como muestra la screenshot. Entonces, vamos a realizar el escaneo de código QR de la pantalla que tenemos a continuación. Hacemos clic en Escanear Código QR. Acercamos la cámara al código QR de la página y después de eso va a aparecer esta pantalla en el teléfono. Le ponemos un nombre a la cuenta y finalmente hacemos clic en Listo. Finalmente, tenemos instalado ya en el teléfono el CoinEx. Ese código de 6 dígitos va a estar cambiando cada 30 segundos. Entonces, ese es el código que vamos a colocar cuando nos lo pida el sistema. Simplemente vas a colocar aquí el código que te muestra en pantalla. En este caso, coloco el código y hago clic donde dice BIM y listo. Ya hemos hecho el BIM de Google Authentication. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!